El adulto mayor sin duda tiene conocimiento, historia y muchas cosas que aún como personas pueden aportar a la construcción de una mejor sociedad respetuosa con su entorno biológico y ambiental, experiencia que es útil cuando ésta se pone en marcha. La obligación de nosotros es comunicarnos con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras amistades para que podamos reciclar y cuidar todo lo referente a nuestra madre tierra porque queremos que el día de mañana nuestros nietos tengan agua, tengan aire puro, tengan muchas cosas que si nosotros desde allá empezamos a economizar y a cuidar nuestras humedales, nuestros parques y toda la naturaleza vamos a tener la dicha de que nuestros hijos vivan mejor. Y es precisamente todo ese conocimiento que se pone a prueba para que a través de programas de educación como el Diplomado del Adulto Mayor, organizado por la Oficina de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y Vivienda y que está articulado con las Estrategias de Formación a Dinamizadores y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental Procedas, se le ofrece al adulto mayor la capacitación en gestión ambiental para la contribución del cuidado y preservación de nuestro planeta. Hoy estamos en el humedal Santa María del Lago, a quien hemos traído a 60 personas, adulto mayor, donde estamos capacitando el día de hoy y ya llevamos varios meses colocando su Diplomado de 120 horas, han estado muy juiciosos estos adultos y hoy estamos en este lago dictándole la clase. También estamos en Suba con la personería, también estuvimos en Ciudad Bolívar, también estamos educando a los niños de los colegios de Bogotá. Además brinda un espacio para la recreación y la inclusión social de estos individuos, que les permite gozar de nuevas responsabilidades siendo multiplicadores del conocimiento. Es de resaltar que en el programa han participado otras entidades del sector público y privado. Pues les cuento que es maravilloso, hemos aprendido cosas que ignorábamos por completo. Todo lo referente a los humedales, a la pérdida del ozono, muchas cosas que tenemos que hacer de aquí en adelante. El programa también incluye en primera fase la sensibilización respecto a la problemática actual ambiental, el reconocimiento como ciudadanos autogestores de proyectos ciudadanos de educación en esta área y una formación académica integral para el manejo adecuado de esta situación.